La prisión preventiva en Chile es una medida de emergencia como última que puede tener el derecho penal. Y la propia Constitución Política de la República señala que sólo procede para asegurar los resultados de la investigación, la seguridad de la sociedad y la integridad o los aspectos esenciales de la víctima. Y en este caso particular, tratándose de que el fallecido era justamente el hijo del imputado a propósito de una conducción en estado de brigado o similares por droga, no surgía la necesidad cautela en la medida que no se da ninguno de los tres requisitos que exige desde la Constitución hasta el Código Penal. Por lo tanto, desapareciendo esta necesidad, necesariamente tuvimos que dejar sin efecto la prisión preventiva.